Solo unos pocos conocen los secretos que se esconden detrás de sus habitaciones. Por aquí han pasado Hemingway, Einstein, Abba Gagner e incluso Federico García Lorca. Este hotel se inaugura en 1926 y tiene mucha historia. El Hotel Carton es de aquí, de toda la vida. Alberto, Hotel Carton, un hotel con mucha historia, ¿no? Pues sí, desde 1926 hasta nuestros días. El hotel es un poco parte de la historia de Bilbao y de los acontecimientos que ha habido desde enero de 1926 hasta nuestros días. Parte de esa historia, efectivamente, como bien dices, es la parte, iba a decir, un poco más triste que fue la Guerra Civil. Y bueno, pues en aquellos días el gobierno vasco estuvo aquí, trasladó su sede aquí al Hotel Carton. Precisamente porque en aquel tiempo ellos consideraban que era el edificio más seguro que había en Bilbao. Ah, por la ubicación. Por la ubicación y por la forma en la que está construido el hotel. Lo que sí sabemos seguro es que los consejos de gobierno en aquella época de Tacario José Antonio Aguirre se celebraban en la primera planta. En un salón que precisamente, antiguamente se llamaba el Salón de Consejos. Yo creo que vino un poco por ahí. Ese salón que da a la terraza que hay justo inmediatamente en la parte superior de la entrada principal del hotel. Y a la gente le gusta subir allí. Y bueno, ahí están además los escudos de los cuatro, no, de los tres territorios de Euskadi y de Navarra. Bilbao necesitaba, en aquella época los empresarios que ya en aquellos años se estaban fabricando muchísimos barcos y que vendían barcos a países como Inglaterra, etc. Países que habían participado en la Primera Guerra Mundial. Y se necesitaban hoteles y servicios adecuados para aquellos empresarios extranjeros que venían a Bilbao a hacer negocios. Aquí hay una zona que se destinó como si fuera un búnker. Hicieron algunas pequeñas modificaciones, una de las cuales fue, de alguna manera, asegurar más una pequeña zona del edificio, de forma de manera que en el caso de que Bilbao o el edificio fuera bombardeado, hubiera mayor seguridad. Y efectivamente es una zona que nosotros tenemos ubicada en la planta menos uno y que hoy en día es un bar inglés cuyo nombre es el búnker, precisamente. Muchas personalidades, por lo menos, también se cuenta que han pasado por las habitaciones de este hotel. Un rey ha estado también, el rey Alfonso XIII estuvo aquí, Albert Einstein, María Calas, Hemingway, Tenores, Lorca, dice, ¿no? También estuvo. Tenores y Sopranos ha habido, pues yo creo que todo lo que ha pasado por Bilbao ha estado alojado en el Hotel Carton. Toreros en su época también. Armani estuvo aquí cuando, con motivo de su exposición, en el Museo Wengen y estuvo durante mucho tiempo. Dicen que Abba Gatner también, una gran estrella de Hollywood, que seguramente aquí viviría uno de sus romances, puestos a imaginar. Sí, ella se sabe porque hay fotografías, yo he visto fotografías de cuando estuvo porque ella y Hemingway solían venir mucho a la zona del Urdaibay. Fue cuando Hemingway vino al Hotel Carton a Bilbao y se dice que, bueno, pues que en aquella época también vino ella porque le gustaba mucho Bilbao y sobre todo a la zona del mundo de los toros, la plaza de toros de Bilbao en aquellos años tenía muchísima importancia, tanto o más de la que tiene hoy en día en el mundo taurino. Esta vidriera que tenemos aquí en este salón principal ha sobrevivido a una guerra civil, pero también a todas las décadas por las que hemos pasado, ¿no? Pues es una vidriera que la hizo una empresa de aquí de Bilbao que hacía trabajos en muchas zonas de muchas ciudades de España, era muy famosa, se llamaba Vidriera de la Salve y utilizó un vidrio, compraron un vidrio, lo trajeron un vidrio de Boston, de Estados Unidos, que en aquella época parece ser que ahí había por los colores. La verdad es que está todo exactamente igual, tal cual se puso en 1926, y nosotros hicimos una pequeña obra de mantenimiento hace algunos años, pero no relacionada con el vidrio, el vidrio sigue siendo así. La cúpula, la cristalera, tiene la misma forma que tiene la plaza elíptica. Hay otro gag, por ejemplo, que son las columnas, ¿no? Que hay columnas con capitel jónico, dórico y corintio. En función de la zona en la que estemos, se verán que los capiteles varían, ¿no? Entonces son gags que hacía un poco el arquitecto. Conservamos lámparas, conservamos gran parte del mobiliario, conservamos todos los paramentos verticales, toda la obra que hay en Escayola, que es original. Ahora nos parece que una habitación de hotel tenga un baño propio es lo más normal del mundo, pero para la época, así lo decía un anuncio, 200 habitaciones, 200 baños, hotel cartón. Efectivamente era uno de los principales reclamos de este hotel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!